Vamos a ver una instrucción de comparación de arranco que nos puede resultar muy útil. Es la instrucción ZCP, donde voy a definir el canal de datos que quiero comparar y con dos límites. Entonces, si el dato está entre ambos límites, se me pondrá la instrucción ON. Vamos a utilizar un BDSM para ponerlo para que me esté siempre haciendo la comparación. He insertado la instrucción ZCP. El dato que quiero comparar, por ejemplo, por un canal de M o un contador. Por ejemplo, el de M150. Entre los rangos, aquí los rangos los podré definir en un área de memoria, por ejemplo, en un área D. O los puedo definir con un valor concreto, por ejemplo, cuando esté entre 10 y 20. Y la forma de utilización es similar a la función comparación. Es decir, tengo que utilizar un BID del tipo, por ejemplo, PEQ. Es decir, cuando sea igual que, entonces, activame el BID 100.00. Con lo cual, cuando lo que haya en D150 esté entre 10 y 20. Pues ese BID lo tendré activo. Para poner ese BID vamos a utilizar un BID de pulsos de un segundo. en el que lo voy a llevar a un incremento en BCD, más B, por ejemplo, que llevo al de 150. Y voy a poner algún reset, por ejemplo, en el primer ciclo de scan, para que me borre lo que haya en D150. Porque si no, siempre me va a estar conocido, al ser de un área remanente. Pues vamos a insertar arriba, que en el primer ciclo de scan... Pues movemos un 0 a D150. Muy bien, vamos a probarla. Ahí está, ya se me ha activado. Vamos a pasarlo a stock y verlo con detalle. Lo pasamos a RUN. Muevo un 0 ahí. Y entonces ahí tenemos, dando pulsos, no se cumple la condición. Y en el momento en el que llegue, ahí acabo de llegar, al 10. Tengo activo este BID. Y ahora, cuando llegue a 20, cuando pase de 20, se me desactivará. Esta instrucción también está disponible en el CPM2A, pero debo tener una precaución. Voy a ver si me deja cambiar el modelo de TLC. Me va a intentar hacer la conversión. Bueno, me ha cambiado ese BID. Y veo que aquí tengo una serie de errores. Vamos a ver ese BID. Me ha cogido el BID de primer ciclo del otro automata y tengo que ponerle el suyo, del CPM2A. Y aquí, bueno, el 100.0 no me lo va a reconocer. Vamos a ponerle el 10.0. Ese ya me lo reconoce. Como área fío. Y aquí veo que el ZCP, en principio, pues me lo está dando como erróneo. Voy a ver la ayuda de la instrucción. Y veo que el ZCP, pues bueno, me dice que el CPM2 sí que lo soporta. Sin embargo, veo que no. Que me está dando error. Lo que está sucediendo es que es una de las funciones. En estos automatas un poco antiguos y pequeños, hay alguna de las instrucciones que no siempre están cargadas. Eso es lo que se conoce como instrucciones de expansión. Entonces, lo que tengo que hacer es localizar esa instrucción que quiero utilizar. Ahí tenemos el ZCP. Y cargárselo en alguno de los huecos que tenga disponibles para que lo pueda integrar. Por ejemplo, voy a coger ZCP y se lo voy a cargar en uno de los huecos que tengo. Por ejemplo, libre el 87. Se lo añado a acepto y automáticamente ya me está reconociendo ZCP. como instrucción correcta. Ahora lo que tendré que hacer cuando vaya a cargar el programa, tendré que, además del programa y la configuración que se le ha modificado, pues tendré que cargarle las funciones de expansión. En el PDF tenéis comentado cómo se pueden cargar las instrucciones de expansión. Y cuál sería el procedimiento para hacerlo de forma correcta. Vamos a ver dos instrucciones de comparación que son muy interesantes. Una sería la comparación por tabla, TCMP. Lo que hace es que me va a comparar un canal, un contador, un área de memoria, con los datos que hay en la tabla, cuyo principio le escribiré en ese área T, ocupando hasta 16 canales, y el resultado lo voy a meter en otro canal o en un canal de trabajo, donde cuando coincidan el valor que yo le haya escrito en la tabla con el valor que tenga en la fuente, pues me va a ir poniendo alternativamente esos bits de estado A1. Y una instrucción similar sería la comparación por rangos, donde en vez de comparar un valor exactamente y concreto, puedo comparar en un rango de valores, de un límite inferior a un límite superior. Y cuando el valor de los datos fuentes esté entre esos límites, pues alternativamente se me irá poniendo a uno los distintos rangos de la palabra en la que escriben los resultados. ¿Vale? Pues vamos a hacer un pequeño programa. Por ejemplo, para borrar los datos voy a utilizar el primer ciclo. Por ejemplo, vamos a mover un valor 0 a un área de memoria, por ejemplo, al área de 10, que es la que va a ser mi fuente. Y además, por ejemplo, me puede interesar tener una entrada con la que pueda resetear ese valor. Por ejemplo, con la 0, 0. Y después voy a poner un B de siempre on para que me haga la comparación de forma constante. La instrucción es PCMP y lo que quiero comparar es lo que tenga en D10 con una tabla. Una tabla que la tengo escribiendo en área de memoria, por ejemplo, en D50. Y el canal de resultado voy a utilizar el W100, por ejemplo. Ahora, para no tener que ir poniendo ni añadiendo los valores, pues voy a utilizar un reloj de pulso de un segundo, de tal forma que a cada segundo con la instrucción arroba incrementar en BCD pues me vaya poniendo los valores en D10. Muy bien, y para poder controlar esto pues vamos a ponerle ahí, por ejemplo, una entrada 0.1. Muy bien, pues ya tendría mi programa hecho. Ahora la cuestión es cómo le meto los valores en la tabla, en ese D50. Pues para eso me tengo que ir al área de memoria y ahí se la tendría escrita ya. En el área de memoria localizaría el área D, pondría D50 para que me localizase y le escribiría los valores que quiero que haya en la tabla. Para escribir los valores tengo aquí una serie de botones que me permiten verlo en decimal, hexadecimal o en BCD. En este caso, como estoy usando la instrucción incrementar en BCD, pues le tendría que escribir los valores en BCD. Y le iría escribiendo del 0 hasta el 15 y esto en principio ya estaría. Y ahora se lo tendría que cargar al automata. Vamos a hacerle la carga. Vamos a pasarlo a stop y vamos a cargarle el programa. Vale, vemos que aquí no tenemos ninguna parte donde poderle decir que me haga la carga de la memoria. Lamentablemente la carga de la memoria pues la tendré que hacer ahora de forma manual. Es decir, abrir la pestaña de memoria y le diré que me lo transfiere al PLC. Le podría decir que me lo transfiere a todo el área de D pero a lo mejor estoy utilizando algún otro área de memoria donde podría tener algún dato valioso con lo cual me lo sobreescribiría. Por seguridad le voy a decir que me transfiere solamente del 50 al 65 que es donde me tiro mi tabla. Ya me ha producido la carga. Esto ya lo podría cerrar. Y ha quedado guardado en el proyecto con lo cual si utilizo este proyecto se lo podría volver a cargar y vamos a pasar el PLC a modo RUN. Y vamos a ir visualizando el canal W100 que es donde escribo las salidas. Vale. Ahora mismo el valor que tengo es un... en D10 es un 0 por tanto tengo activo el primer bit no estoy dando bits hasta que no active la entrada 1 voy a activar la entrada 1 voy dando bits entonces ahora veo voy a parar un momento veo ahora que en D10 el valor que tengo es 4 y por tanto tengo activo el cuarto bit de mi palabra de control. sigo activando entonces en función del valor que tenga pues se me irá activando el bit correspondiente. En este caso pues son bits consecutivos pero podría utilizar una serie de bits significativos por ejemplo pues voy a hacer que vamos a por ejemplo pues en vez de en esos valores me aseguro de ponerlo en BCD o en hexadecimal pues voy a hacer que se me active esta tabla pues cuando valga el bit 0 cuando valga 0 cuando valga 5 cuando valga 10 etc. ni siquiera tiene que estar en orden vamos a cargarle esto mismo y vamos a ponerlo en perdón vamos a resetearlo y vamos a empezar a que cuente y vamos a ver como está el el que tengo activo en cada momento es decir no tienen que estar los bits en orden vamos a ver también un ejemplo de comparación con rangos utilizando la función BCMP me sirve prácticamente el mismo programa lo único que tengo que hacer es cambiar el TCMP por BCMP lo voy a dejar todo tal cual y el rango lo tendré en principio aquí a partir del D50 lo único que habrá que tener en cuenta que uso dos canales es decir uso dos canales para cada uno de los rangos de comparación límite inferior y límite superior es decir en el D50 tendré el límite inferior del primer rango y en el y en el en el D51 tendré el límite superior de lo que yo ponga aquí pues tendré el bit en W100.0 a 1 pues cuando cuando D100 D10 perdón esté dentro de ese rango vamos a ver el área de memoria vamos a irnos al área D50 y vamos a a escribir voy a borrar todo lo que viene aquí y vamos a ponerle el primer rango sería por ejemplo entre 0 y 5 voy a asegurarme que lo tengo en BCD o en hexadecimal ya que la instrucción que estoy usando es incrementar en BCD por ejemplo entre 0 y 5 cuando esté entre 0 y 5 tendré activo el W100.0 cuando esté entre 6 y 10 por ejemplo pues tendré activo el W100.1 cuando esté entre 11 y 15 y por ejemplo entre 15 entre 16 y 20 utiliza todo el rango o sea realmente podía puedo utilizar el último rango que sería el 81-82 para decirle que entre 0 y 20 también esté activo por ejemplo entonces voy a tener siempre activo hasta el 20 voy a tener activo el 100.15 y después según esté en los rangos pues voy a tener activo cada uno de esos de esos bits vamos a conectarnos y a transferirle el programa bien luego volvemos al modo monitorización y vamos a cargarle los rangos en la memoria estando conectado deberíamos cargar y el rango por ejemplo pues sí desde el 50 al 89 por ejemplo se los voy a transferir y vamos a ver cómo se comporta el programa vamos a visualizar el de 100 y tengo y tengo los tengo activos porque el rango lo he dejado en 0-0 no queda muy elegante pero y el primero como el valor del área de 100 de 10 perdón es 0 pues tengo este activo y todos los que no he definido y también este último el 15 porque está entre 0 y 20 en cuanto lo ponga en marcha ahí está hasta que ahora cuando llegue a 5 se me activará el siguiente rango cuando llegue a 10 se me activará el siguiente cuando llegue a 15 se me activará el siguiente y bueno sí un momento que lo estoy visualizando aquí en el programa le puedo decir lo estoy visualizando en decimal con lo cual el resultado pues es un poco le voy a decir que no verlo en hexadecimal voy a resotearlo un momento y voy a parar el contaje para verlo con tranquilidad y creo que he cometido un error vamos a verlo ahora estoy en 3 4 5 ahora cambia cuando estoy en 6 me cambia al W ahora al llegar a 10 me va a cambiar al B2 y en el siguiente cuando pase de 15 me va a cambiar al B3 que son los valores que tengo y a partir del 20 pues me va a desaparecer y voy a revisar un momento la tabla vamos a ponerlo a 0 y vamos a ver la memoria que le he metido de aquí entre vale correcto sí me ha ido es entre ese y el 80 me ha ido un un me ha ido un canal entero porque sería hasta el hasta el 32 que sería realmente ese me he equivocado y lo he puesto ahí voy a cargarle de nuevo la tabla del 50 al 89 aunque los otros no los utilizo y vamos a a visualizar de nuevo el programa vamos a ver entonces ahora lo tengo en 0 tendré activos todos los que están relacionados con el con el 0 esos rangos que le he puesto y vamos a empezar el contaje ahora siempre voy a tener activo el 15 porque a ese rango le he puesto que está entre 0 y 20 y después ahora en cuanto pase a 10 va a entrar el siguiente bit y en cuanto pase entre 15 y 20 entrará el bit ese el siguiente y en cuanto pase de 20 pues no tendré ningún rango activado no tendré